Bienvenidos a otro episodio del canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo para explorar la vida de un personaje fascinante y legendario de la historia de España, José María Guel Tempranillo. Un hombre que se convirtió en una figura mítica en la Andalucía del siglo XIX. ¿Estás listo para adentrarte en esta emocionante historia? Comenzamos. Primeros años y origen. Aquí hablaremos de los orígenes de José María, su nacimiento en Jauja, una aldea de Lucena, Córdoba, y cómo llegó a ser conocido como Guel Tempranillo. ¿Por qué recibió este nombre? Explicaremos un poco sobre el contexto social y económico de Andalucía en ese tiempo. El bandolerismo en el siglo XIX. En este segmento, haremos un resumen sobre qué era el bandolerismo en el siglo XIX y cómo José María se involucró en este mundo. Abordaremos las razones detrás de su decisión y cómo llegó a ser un bandolero respetado. Sus hazañas más famosas. Aquí detallaremos algunas de las hazañas más memorables de Guel Tempranillo. Desde robos espectaculares hasta enfrentamientos con las autoridades, su vida estuvo llena de aventuras dignas de ser contadas. El Rey de Sierra Morena. Este segmento abordará cómo José María ganó el título de Guel Rey de Sierra Morena. Hablaremos de su liderazgo, su territorio y cómo llegó a ser una especie de Robin Hood andaluz, una figura querida por muchos. El final de su vida y su legado. Finalmente, exploraremos las circunstancias que llevaron al fin de su vida y cómo se convirtió en una leyenda. ¿Cómo se recuerda a Guel Tempranillo hoy en día? ¿Qué impacto tuvo en la cultura andaluza y española? Primeros años y origen. José María Hinojosa Cobacho, más conocido como Guel Tempranillo, nació en 1805 en Jauja, una pequeña aldea perteneciente a Lucena, en la provincia de Córdoba. El apodo de Guel Tempranillo proviene de su juventud, ya que empezó en el mundo del bandolerismo a una edad temprana. El entorno de José María era el de una Andalucía empobrecida, marcada por la inestabilidad política del siglo XIX en España. La región estaba atravesada por tensiones sociales y desigualdades económicas, con un alto índice de analfabetismo y escasas oportunidades para la movilidad social. En este contexto, el bandolerismo surgió como una especie de rebelión contra el sistema, aunque a menudo con un enfoque más personal que político. Pero, ¿qué lleva a un joven a convertirse en bandolero? Según las crónicas, José María comenzó su vida criminal tras matar a un hombre en una pelea cuando tenía apenas 16 años. Aunque no hay un consenso sobre si este evento fue el que disparó su carrera como bandolero, lo cierto es que marcó un punto de inflexión en su vida. Huir de la justicia en una tierra donde las leyes beneficiaban a quienes ya tenían poder, podría haber sido el detonante para que José María se lanzara al bandolerismo. Aunque el bandolerismo suele verse como una elección de vida negativa, para el tempranillo y otros como él, en ocasiones era visto como la única salida a una vida de miseria y opresión. Además, se le atribuye un cierto sentido del honor, y muchas de las personas que vivieron en su época lo describen como un hombre que rogaba a los ricos para darle a los pobres, un Robin Hood gal andaluza, por así decirlo. Es fundamental entender estos primeros años y el ambiente en el que creció José María para comprender sus decisiones futuras y su legado. La Andalucía del siglo XIX, con todas sus complejidades y contradicciones, fue el crisol donde se forjó una de las figuras más legendarias del bandolerismo español. Con este marco de referencia, podemos empezar a explorar las hazañas y el mito del hombre que llegaría a ser conocido como el tempranillo, el rey de Sierra Morena. Este primer capítulo sienta las bases para adentrarnos en la fascinante vida de José María el tempranillo. En los próximos segmentos, desvelaremos cómo este joven andaluz pasó de ser un fugitivo de la justicia a convertirse en una leyenda viviente. El bandolerismo en el siglo XIX. Para entender plenamente la figura de José María el tempranillo, es crucial contextualizar el fenómeno del bandolerismo en el siglo XIX, especialmente en Andalucía. En este periodo, España se encontraba en un estado de agitación política y social. La inestabilidad derivada de las guerras napoleónicas, la posterior guerra de independencia y las luchas carlistas creó un ambiente propicio para que florecieran actividades fuera de la ley. Andalucía era un hervidero de tensiones sociales, económicas y políticas. Las estructuras feudales aún persistían, lo que significaba que grandes extensiones de tierra estaban en manos de unos pocos aristócratas, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y sin tierra. Los trabajadores agrícolas y jornaleros tenían escasas oportunidades de progreso social y económico. En este escenario, el bandolerismo no solo se convirtió en un medio de subsistencia para muchos, sino que también fue una forma de protesta social y, en algunos casos, de resistencia política. Los bandoleros eran vistos de manera ambivalente por la sociedad de la época. Por un lado, eran considerados criminales y fuera de la ley, pero, por otro, también eran a menudo idealizados como héroes populares que desafiaban un sistema corrupto e injusto. Algunos bandoleros, como Guel Tempranillo, llegaron a alcanzar una especie de estatus de Robin Hood, considerados por algunos como bandidos generosos que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. Estas figuras estaban envueltas en un halo de romanticismo, mito y leyenda que, en muchas ocasiones, eclipsaba sus actividades criminales. Los bandoleros no solo se dedicaban al robo en caminos y secuestros, sino que también eran conocidos por sus tácticas de guerrilla y habilidades para escapar de las autoridades. Utilizaban las vastas y complicadas geografías de las sierras andaluzas para esconderse, y contaban con la simpatía y, a veces, la complicidad de las comunidades locales. Las autoridades y la prensa de la época contribuyeron en gran medida a crear el mito del bandolero. Los relatos de sus hazañas a menudo eran exagerados y llenos de detalles sensacionalistas, lo que ayudaba a vender periódicos pero también servía para justificar la dura represión policial contra ellos. En resumen, el bandolerismo del siglo XIX en Andalucía no puede ser comprendido fuera de su contexto social, económico y político. Fue un fenómeno complejo que reflejaba las tensiones y contradicciones de una sociedad en transición. En este caldo de cultivo surgiría José María del Tempranillo, cuyas acciones y legado no pueden ser completamente entendidos sin tener en cuenta la época turbulenta en la que vivió. Sus hazañas más famosas. José María del Tempranillo es una figura envuelta en mitos y leyendas, pero también con hazañas documentadas que asombraron a la sociedad de su tiempo y contribuyeron a su fama. Aquí destacaremos algunas de las más famosas. El primer golpe, a una edad temprana, el Tempranillo ya mostraba su audacia. Según se cuenta, mató a un hombre en un duelo cuando apenas tenía 16 años, lo cual lo puso en la mira de las autoridades y lo llevó a la vida del bandolerismo. El rey de Sierra Morena, con su banda, dominó amplias zonas de Sierra Morena, llegando a tener tanto control del territorio que se decía que ni la Guardia Civil se atrevía a entrar sin su permiso. La tarifa del Tempranillo, una de las hazañas más audaces fue la imposición de una especie de tarifa o peaje para garantizar un paso seguro por los caminos que controlaba. Muchos comerciantes y viajeros optaron por pagar este seguro, en lugar de enfrentar la amenaza de ser asaltados. Robo al Marqués de Cañete, se cuenta que una de sus más grandes proezas fue el asalto y robo al Marqués de Cañete, un importante noble de la época. Este evento elevó su estatus a una especie de héroe popular entre las clases más bajas. El contrato de paz con Fernando VII, en una movida sin precedentes, el Tempranillo, se rindió y aceptó un indulto del rey Fernando VII. A cambio, se convirtió en un bandolero de la paz, ayudando a las autoridades a combatir a otros forajidos. Inmunidad y respeto, durante su tiempo como bandolero de la paz, logró un grado tal de inmunidad que podía moverse libremente por las ciudades sin temor a ser arrestado, lo que asombró a la sociedad de la época. Su propia muerte, aunque se retiró de la vida del bandolerismo, la muerte de Guel Tempranillo, fue tan legendaria como su vida. Fue asesinado en una emboscada, y la noticia de su muerte recorrió toda España, consolidando su estatus de leyenda. La tumba en Alameda, incluso después de su muerte, la tumba de Guel Tempranillo, en Alameda, se convirtió en un lugar de peregrinación. La lápida, supuestamente pagada por él mismo antes de morir, lleva la inscripción aquí yace José María, el Tempranillo, rey de Sierra Morena, un testimonio eterno de su impacto y legado. Estas hazañas, algunas documentadas y otras envueltas en el mito, contribuyeron a hacer de José María, el Tempranillo, una de las figuras más icónicas del bandolerismo español. Su vida fue una mezcla de audacia, estrategia, y cierta dosis de romanticismo que lo ha convertido en una leyenda que aún hoy sigue siendo objeto de fascinación y estudio. El rey de Sierra Morena. El apodo y el rey de Sierra Morena no fue una simple exageración. José María, el Tempranillo, se ganó este título gracias a su control casi absoluto sobre esta región montañosa, que abarca partes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero, ¿qué fue lo que llevó a este bandolero a convertirse en un verdadero monarca sin corona de estas tierras? Veamos algunos puntos clave. Dominio territorial. Sierra Morena era una región difícil de patrullar debido a su topografía compleja, llena de colinas, valles y cuevas. El Tempranillo y su banda conocían cada rincón como la palma de su mano, lo que les permitía moverse con facilidad y escapar de las autoridades. Alianzas estratégicas. José María era un líder nato y sabía cómo ganarse la lealtad de los lugareños y de otras bandas menores. Esto no solo aumentaba su poder, sino que también le daba oídos y ojos en toda la región. Ley y orden a su manera, aunque era un bandolero, el Tempranillo tenía sus propias normas. No permitía que otros bandidos operaran en su territorio sin su consentimiento, y según cuentan, imponía un tipo de justicia entre los habitantes de la zona. Sistema de protección, en realidad, operaba un sistema de peajes o tarifas para garantizar el paso seguro a través de Sierra Morena. Esto le otorgó una especie de legitimidad, ya que muchos preferían pagar que enfrentar la incertidumbre de ser asaltados. Mitificación y respeto, la figura de el Tempranillo se convirtió en algo más grande que la vida misma. Las historias de su audacia, valentía y, en ciertos casos, su sentido de justicia, le ganaron el respeto e incluso la admiración de la gente, incluidos aquellos que nunca lo conocieron. Desafío a la autoridad, su dominio era tal que las fuerzas del orden, como la Guardia Civil, encontraban prácticamente imposible capturarlo o incluso entrar en su territorio sin su permiso. Esta sensación de invulnerabilidad acrecentó su leyenda. Simbolismo, el Rey de Sierra Morena, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el sistema opresivo de la época, especialmente en una España post-napoleónica plagada de inestabilidad política y social. El título de Rey de Sierra Morena no fue, por lo tanto, una simple etiqueta, sino un testimonio del poder, influencia y casi mítico estatus que José María Guel Tempranillo logró alcanzar en su vida como bandolero. Aunque subreinado no fue reconocido por ninguna autoridad oficial, en la Sierra Morena y en el imaginario popular, su gobierno fue tan real como el de cualquier monarca de la época. El final de su vida y su legado. El acuerdo con el gobierno. En 1832, José María Guel Tempranillo sorprendió a todos al aceptar un indulto del gobierno español a cambio de su colaboración para erradicar el bandolerismo en Sierra Morena. Algunas fuentes sugieren que su decisión se debió a que había sido herido gravemente y buscaba una forma de retirarse de la vida delictiva. Sea como fuere, el antiguo bandolero se convirtió en Juan Caballero, un líder de la Guardia Civil encargado de capturar a otros bandidos. El asesinato y la muerte. No mucho después de aceptar el indulto, en septiembre de 1833, José María fue asesinado en una emboscada. Aunque sus días de bandolerismo habían terminado, sus enemigos no lo habían olvidado. Fue una muerte irónica para alguien que había vivido al margen de la ley, asesinado poco después de haberse unido a las fuerzas del orden. Su legado. Figura cultural, el Tempranillo dejó un impacto duradero en la cultura popular española. Ha sido objeto de numerosas leyendas, canciones y obras literarias. Su vida ha sido retratada en varias películas y series de televisión, convirtiéndolo en una figura casi mítica. El Robin Hood español, aunque era un delincuente, para muchos era también un héroe popular que se levantó contra un sistema corrupto y opresivo. Su capacidad para evadir a las autoridades y su código de honor, le otorgaron una especie de respetabilidad en el imaginario popular. Impacto en el bandolerismo. Su aceptación del indulto y su cambio de bando crearon un precedente y mostraron que el Estado estaba dispuesto a negociar con bandidos bajo ciertas circunstancias, lo que tuvo un efecto mixto en el bandolerismo de la época. Estudio histórico y social. La vida de El Tempranillo sigue siendo objeto de estudio para entender el bandolerismo como fenómeno social y cultural en la España del siglo XIX. Su historia es un reflejo de la compleja interacción entre la ley, la justicia social y la resistencia popular. En resumen, aunque la vida de José María El Tempranillo terminó en violencia y contradicción, su legado ha perdurado, convirtiéndolo en una de las figuras más icónicas y debatidas de la historia del bandolerismo en España. Su historia es un complejo tejido de heroísmo y villanía, de resistencia y conformismo, que sigue capturando la imaginación del público hasta el día de hoy. Conclusión y comparativas con otros personajes de la época. El siglo XIX en España fue una era dorada para el bandolerismo, y aunque José María El Tempranillo es uno de los más famosos, no fue el único personaje que capturó la imaginación del público. Personajes como Diego Corrientes, Luis Candelas y El Pernales, también fueron figuras legendarias que se revelaron contra la injusticia y la opresión social de su tiempo, aunque cada uno con sus propias motivaciones y métodos. Diego Corrientes, frecuentemente comparado con El Tempranillo, Diego Corrientes es otro bandolero famoso de Andalucía. Sin embargo, Corrientes era conocido por su generosidad fracaz de los pobres, en un estilo muy similar al Robin Hood inglés. Luis Candelas, activo en la región de Madrid, Luis Candelas es a menudo retratado como un bandolero galante, que robaba con estilo y elegancia. A diferencia de El Tempranillo, Candelas operaba en un entorno más urbano. El Pernales, a finales del siglo XIX, ya en una época en que el bandolerismo estaba en declive, aparece El Pernales, que actuó principalmente en la zona de Levante. Era conocido por su crueldad, algo que contrasta con la reputación de honor que a menudo se atribuye a El Tempranillo. Cada uno de estos personajes ofrece un lente único a través del cual podemos examinar el bandolerismo y las fuerzas sociales y económicas que lo alimentaron. Pero es quizás El Tempranillo quien ofrece el arco más completo y matizado, desde sus inicios como bandolero hasta su transformación en un defensor de la ley, aunque fuese por un corto periodo de tiempo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la vida de José María El Tempranillo, una figura que sin duda dejó su huella en la historia de España. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo y el legado de este personaje icónico. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuros episodios. Estamos emocionados por seguir trayéndote contenido de calidad y de relevancia histórica. En próximas entregas, exploraremos las vidas de otros personajes que, como El Tempranillo, dejaron un legado significativo y forman parte del rico tapiz de nuestra historia global. ¿Tienes alguna figura histórica de la que te gustaría que hablásemos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta el próximo episodio en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hasta entonces.